¿Qué tal Javier? Aquí andamos despertando en Japón. Para llegar aquí tuve que rifar mi carro. Fueron 333 boletos que todavía no puedo vender todos. Con esto México está asegurando la plata en Fukuoka. Una medalla de plata del campeonato mundial de Fukuoka 2023. Es la primera vez que se gana en la historia en esta prueba nueva y que se vendan más boletos de mi carro para poder regresar porque si no... Ya no hay nada que rifar. Enojado yo, qué impotencia, qué vergüenza, qué tristeza, qué vileza. No se lo merecen. Es medallista panamericano, medallista mundial, sincronizados mixtos, una prueba que no es olímpica y así los tratamos. Y con qué humildad, con qué sencillez dicen simplemente quiero que me ayuden a terminar de vender mis boletos. Son 2 mil pesos. En las cuentas de Yael están los datos. 333 boletos. Es un Mercedes Benz 2014-2015. No le pueden hacer esto a los atletas mexicanos. Pero Javier, dijiste así los tratamos. Yo no. Y creo que tú tampoco. Así los trata la federación, así los trata la burocracia del deporte mexicano. Yairo Campo merece todo el respeto. Y no sé por qué Ana Guevara se empeña en sepultar su prestigio, en romper el pedestal en el que la colocamos millones. El puesto va a pasar. ¿Por qué? Por la codicia, por la intransigencia, por la soberbia. Recordemos que estos atletas, uno los paga el COM, otro World Aquatics, pero como no es prueba olímpica, entonces este y otros a su suerte, por un sueño. Es increíble las autoridades en la CONADE, lo que han destruido los deportes acuáticos. Y aún así vienen y vienen y vienen los resultados. Ya son cinco plazas de 12 para París de los deportistas. Es increíble. Esto es inaudito. Yo nunca lo había vivido en treinta y tantos años. Sí, sí, sí. Y los burócratas, tranquilos. Y ganan, quedan en segundo lugar, ganan una medalla y ni siquiera pueden poner un tuit. No se puede regresar. Ahí está la cuenta en Instagram. Todavía no se puede regresar. Seguramente va a aparecer mucha gente tratando de ayudarlo. Pero si no termina de vender los boletos y no es un cuento, pues no puede regresar. Ahí está la cuenta de Instagram de Jairo Campo. Para que todos le podamos ayudar y participemos comprando el boleto. Qué cosa, qué historia. Es una cosa de locos. Qué historia, qué historia. Bueno, en el béisbol, en la Casa del Béisbol, aquí en Imagen Televisión, los siguientes partidos del fin de semana. Kansas contra los Yankees este sábado a las 11 de la mañana. Y Dodgers contra los Rangers el domingo a las 12 y media. Mañana Cruz Azul contra el Inter de Miami. Ya lo vamos a platicar de Messi. Les tengo una más. No hay visa para Adita, la estrella colombiana. ¿Por qué alguien no hizo la chamba en Cruz Azul? Como de Atlético San Pancho la gestión. Gracias, Ciro. Para que acabes de enojarte. Gracias, gracias, Javier. Hacemos una pausa. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro.